Como te extraño mi amor Como te extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía Más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó de marchitar Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Y para todo mi norte querido Grupo Real ¡Gracias! 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 Como te extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo Recuerdo cuando nuestro amor florecía Más y más Más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó de marchitar Como las flores de mi jardín Que secaron de tristeza y de dolor Por nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!